Bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar aquí en la presentación del libro Crisis Política en Bolivia 2019-2020. Vamos a iniciar con la presentación. Esta es la segunda presentación que hacemos, la primera la realizamos en la Ciudad del Alto hace unos días. Y esta es la primera y única presentación en la Ciudad de La Paz. Y bueno, antes de empezar, dar la bienvenida a nuestros panelistas, a María, a Roger, quienes son autores en el libro, a Cuya y a Jorge, quienes amablemente han aceptado estar aquí para compartir su parecer después de la lectura del libro. Gracias, gracias. De la compleja, complicada situación que vivió el país en 2019 y que se prolongó hasta el 2020. Y a partir de ahí fue que empezamos a discutir la mejor manera de emprender aquello. Y vimos que una alternativa con fuerza era justamente sacar una publicación que reúna importantes analistas, que reúna importantes investigadoras, investigadores, personas que inciden también en la opinión pública y que justamente tienen una trayectoria que demuestra que viene el tiempo dedicándose justamente a hacer seguimiento de los acontecimientos políticos del país. Una de las pretensiones, creo que felizmente cumplida de la publicación era que la misma sea diversa, internamente diversa, es decir, que reúna una pluralidad de lecturas. En muchos casos, como van a poder ver cuando tengan el libro encontradas, en muchos casos con interpretaciones diametralmente opuestas. En ese sentido es un libro polémico, hay lecturas polémicas, en algunos casos que se complementan, en otros casos simplemente se contraponen. Y en ese sentido el lector, al tener esta pluralidad de lecturas, accede a diferentes argumentos, a diferentes interpretaciones, a diferentes datos también, y a diferentes formas de organizar los datos. La pretensión de reunir esta pluralidad era, en parte, ir más allá de la dicotomía en la que nos han encerrado, que tiene que ver con la dicotomía fraude-golpe, en algunos casos justamente en el libro se denuncia como una pseudo-dicotomía, pero ir más allá de esas simplificaciones, ¿no? Entonces, por eso también ha salido un libro ampuloso, y un libro que además ha tratado de producir diálogos en el camino. En el camino tuvimos una presentación, donde participó María justamente, hace ya varios meses. También tuvimos sesiones de diálogos internos, donde reunimos a los autores para hacer lecturas cruzadas y que reciban opiniones. Entonces, en ese sentido es un libro que se fue trabajando lentamente, de manera que un año después de que surgió todo esto, exactamente un año después, estamos aquí ya con el libro materialmente, ¿no? Y aquí obviamente agradecer, en primer lugar, a la Fundación Rosa Luxemburgo, porque una vez que teníamos la iniciativa, obviamente estas cosas necesitan un apoyo institucional, ¿no? Algo que genera las condiciones materiales para llevar a cabo aquello. Y la Fundación, recurrimos a la Fundación, quien demostró un interés y nos brindó a partir de entonces un apoyo constante y consistente para implementar la idea que les planteamos. Y obviamente, sin la Fundación esto no sería posible. Y también agradecer a Plural Editores, porque igual se sumó a este proyecto con el apoyo y con la calidad del trabajo que caracteriza a la Fundación Rosa Luxemburgo.